Yo valoro a una mujer por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Y me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por ti nada, un mar profundo Siento una velita en mi armario Luego eres una pasión Porque eres mi santa y solamente creo yo Si a ti mi amor ¡No me cuento! ¡Ay, ay, 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 ay! Eres mi santa Mi santa Yo no soy bello, vean mi nariz, labios pequeños y sobrepeso Ropa fina escondiendo mis defectos, pero sus ojos de amor eso no ven Puedo ser cerco, antisocial en ocasiones, pero sin ser Un amante por complacer mi propio ego, pero sus ojos de amor eso no ven Y le he roto el corazón más de una vez, me perdona siempre ser india a mis pies Esa es su filosofía, amargo y sin medida, su amor es sordo y ciego Ella muere por mí, es un amor casi enfermizo, obediente excede la normalidad Y muere por mí, no ve los pliegues ni los fallos en mi cuerpo, soy su todo, su verdad No puede abandonarme, le he fallado y en instantes nada, otra oportunidad Y muere por mí, ella es la bella y yo la bestia radical Hey, escucha las palabras de Romeo No sé, si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelarás Como un invento, el te devalla, como logro que me ames mucho más Sé que tal vez, no lo digas, pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmo Solo recuerda si me dejas, no se vale, es un hierro por el amor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo, no habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue el amor para buscarlo rápido? Llévame contigo Come on Oh yeah Oh yeah A poste los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por un complejo de quijote fui llevando este derroche de mal a pejor Mi antelaruleta rusa, mi rival que es tan astuta así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdi Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Oh, 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 oh Nuestro amor no es fugaz ni pasatiempo Es valiente, muy estable, sin complejos Y así nos critican a los dos Total, en fin, que los perdone Dios Sigan criticando, sigan hablando Que se morieran los incredulos y envidiosos Y nuestro hacha que el destino No lo joden una lengua de noces más mortales Que un cuchillo, que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Que de moda importa el estatus económico Si el alma no tiene valor Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía Ni una edad precisa pa' que dos se quieran Que se morieran los incredulos y envidiosos Si no sonchan en el destino No lo joden una lengua de noces más mortales que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Sigan criticando Sigan criticando Sigan criticando Sigan al lado Pero yo sí lo mambo porque Tengo todo lo que el dinero puede comprar Pero no la tengo a ella Me quiero morir Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar Y mi suelo vacío Si Alego ya no quiere regresar Me dejo una nombra dentro del bolsillo Decía estás dormido Pero me despido Tengo diez carros de lugo y un alma en pena Un palacio con todo menos la reina Y el portón abierto por si quiere volver Fui prepotente Me sentía super mal Indestructible Inmune a llorar Mi abuelo Vio el titán Que se unió en el mar Y Romeo no es de hierro Ni mortal Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar Y mi suelo vacío Si Alego ya no quiere regresar Me dejo una nombra dentro del bolsillo Decía estás dormido Pero me despido Eres virtuosa más que fiel Algo grandioso inigualable Y un quince en escala de uno a diez Tienes el aura y el poder Que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Eres mi droga y me causas efectos Veo arco iris, estrellitas y el edén Soy yo despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios mezclan a miel Y tus fluidos son el néctar Que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudez Mi destino tinto, mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi sexo Que minutos se hagan horas devorándote mujer Eres afloriciado, exquisito, me excita sin fin Has tomado un salvaje, entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel Soy feliz por ti, soy feliz Yo por ti, pierdo el aliento Siento fuego por dentro And baby you, you and my lady It's more than sexual And you make me complete You need this in your life Oye, que feeling, mami The king The king Stays king Te vi llorar Y mi celana no te olvida Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby, que no voy Y no detesto Por tener lo que fui a mí Que el cuerpo me sirvió Que hoy no considero mi enemigo Lamentando y perdida En la batalla por tu amor Recálgale que no moran de noche Y no ganar lo que en el sexo Te demora con pasión Me faltaba el día Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo Sin control Mi mujer que yo era